Todo sobre mí. Dana Carroll, ilustraciones de Nicole Wong. Todo sobre mí. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi familia. Este es mi perro. Este es mi perro. Este es mi amigo. Este es mi amigo. Esta es mi escuela. Esta es mi escuela. Esta es mi maestra. Esta es mi maestra. Este es mi libro. Este es mi libro. Este es mi maestra. Este es mi maestra. Gracias.